Sí, yo me interiorizo, en realidad no soy defensor de ella, sino que la he asesorado a ella, con motivo de que esta señorita, de 23 años, ella es procedente de la localidad de Montevuey, manifiesta que hace un tiempo, no sé si un año, se separó de su pareja, y está siendo acosada o perseguida por la misma. Existen dos menores que tuvo la pareja, y bueno, supuestamente él insiste, ella nos manifiesta que insiste en volver con ella, y está siendo motivo de agresiones. A raíz de ello, personal a mi cargo, la entrevistó a María Ortega, lo citamos en tres oportunidades a esta persona, ¿a qué efectos? A los efectos de llegar a un acuerdo provisorio sobre tenencia, cuota alimentaria y régimen de visita. Hasta allí, esta persona no se apersonó en las tres oportunidades, no tengo forma de obligarlo, no tengo el imperio o el poder para hacerlo. Pero, ¿qué pasó? No solo no se apersonó, sino que por el medio radial, él comunica, acá la radio, que la ha amenazado en distintas oportunidades. Yo, la arrastré a esta mujer nuevamente, para tomar contacto con la misma, y bueno, ella con el asesoramiento y la asesoría letrada, radicó la denuncia pertinente en la oficina de violencia familiar, y muy bien, el juez de violencia familiar ha procedido. A dos medidas muy importantes. En primer lugar, ordenó un allanamiento a los fines de quitarle al supuesto agresor un revólver y una escopeta que supuestamente tenía en su domicilio. Yo leí el expediente que esa fue la orden, no sé si efectivamente lo ubicaron, pero ese fue el objeto, quitarle cualquier elemento agresor de esta índole. Y en segundo orden, se ordenó, también con buen criterio, una custodia policial en el domicilio en el cual vive, junto a su núcleo familiar, María Ortega. ¿Cómo sería esto? ¿Una persona permanente, una persona policial, parada en la puerta de su casa? No creo que efectivamente se ponga una persona continuamente, pero sí que se realiza una supervisión bastante efectiva sobre ese domicilio, porque no hay un policía por cada persona, pero también firmes instrucciones para garantizar su integridad psicofísica. Por ejemplo, contar con el 101, un celular en ese momento, son localidades chicas que son pocas cuadras en las cuales se puede supervisar que esta medida se cumpla. Es decir, que no sea pasible la misma de la actividad del victimario, digamos, de esta persona, ¿cierto? ¿El señor de Ángeles también vive en la misma localidad? Sí, vive en la misma localidad y, bueno, lo que logré esta mañana es tomar contacto directo, pese a que estoy de feria, porque yo estoy de feria, estoy de vacaciones. Pero bueno, me apersoné en la oficina de violencia familiar, me llamó uno de los empleados de allí y tomé contacto con la señorita, en la cual se le receptó un acta, en un acta de audiencia, las novedades. Y ella manifiesta que a partir de que se ordenó la medida, no fue objeto de nuevas agresiones por parte de esta persona. O sea que, bueno, creo que la justicia ha actuado muy bien y se le esclareció bien. Ahora, ella manifiesta también que ha radicado tres denuncias ante la policía de su localidad, de Montebuay, y eso será motivo de investigación, a ver si efectivamente existieron este tipo de amenazas.